América debutó en este semestre con empate a cero goles frente al Atlas Esto en el Estadio Azteca. Vieron una visita complicada a los rayados de Monterrey. Ambos equipos quieren sumar su primera victoria. Los detalles del campamento de las Águilas lo tiene nuestro compañero Carlos Salgado. Muchísimas gracias Charlie por este reporte tan completo. América tiene agenda muy llena. Mañana viviremos una edición más del Viernes Botanero a través de Azteca Deportes. La gran ofensiva de Santos dirigida por Eduardo Fentanes se mide ante el cuadro de Nicolás Larcamón en el Estadio Cautemoc. Megan Rapinoe hizo una pausa en el premundial femenil de la CONCACAF para acudir a su país para ser condecorada. Y es que Rapinoe fue condecorada por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Y hablemos del deporte blanco luego de que en un partido cardíaco el español Rafael Nadal eliminara a Taylor Fritz para avanzar a semifinales de Wimbledon. La historia ha dado un giro de 180 grados. El español Rafael Nadal...